Haz un verso cerca de una rosa, mira al cielo al atardecer Piensa mucho en lo que te digo, corazón, pues te quiero y te quiero dar mi amor Cada noche cuentan las estrellas, son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor, y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar, muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer, y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas, son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor, y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar, muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer, te voy a enseñar a querer, y a entregarme tu amor La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...